Y aquí ya las cosas cambiaron completamente, ¿dónde están los rascacielos? Ya no nos encontramos nada de los lujos de la ciudad Aquí nos vamos acercando a uno de los lugares y esto es otra cosa completamente diferente Vean solo la entrada, la verdad es que huele bastante mal aquí Amigos, logramos entrar a un campo, quiero que vean esto Son caminos muy muy estrechos y hay cientos de habitaciones a los dos lados Son un montón de bloques con un montón de edificios y por lo que he visto en cada habitación Hay como 6 u 8 camas, vean la cantidad de personas que hay dentro de una Salam Alecum, Javibis, buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, como hemos visto en esta serie de videos que hemos estado grabando por los Emiratos Árabes Unidos Específicamente en la ciudad de Dubái Cuando pensamos en Dubái, lo primero que se nos viene a la mente son lujos, excentricidades, oro, un destino caro Pero resulta que ya con casi 15 días de estar aquí en Dubái Ha sido tiempo suficiente para que surjan algunas preguntas, para hacer algunas observaciones Por ejemplo, que la gente que tiene un trabajo normal, la gente que trabaja en el gobierno Que está bien o normalmente colocada puede vivir en zonas como estas, en rascacielos, en el Dubái que vemos en internet En el Dubái que nos vende el marketing Pero estando aquí ya varios días me he preguntado ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que trabajan en la construcción? ¿Qué pasa con las personas que mueven Dubái? ¿Con todos los que atienden en los hoteles? ¿Con todos los de limpieza? Porque resulta que el 80, el 90% de las personas de esta ciudad son inmigrantes O sea, estamos hablando de cientos de miles de trabajadores que trabajan 12 horas diarias, 6 días a la semana A súper altas temperaturas No les miento que caminar por las calles de Dubái es como caminar en el infierno en la tierra Por supuesto, estamos aquí en la temporada más caliente del año Pero cuando es menos caliente, igual sigue siendo bastante caliente De hecho, que si ya notaron, si ya observaron Hoy andamos con candora, terror, regando, flow Andamos en los estilos Así que el día de hoy, amigos míos, vamos a investigar Vamos a ir a buscar un poco acerca de estas personas De toda esta otra parte de Dubái De la que prácticamente no se habla A ver qué nos encontramos Vean aquí justamente lo que les estaba diciendo En Dubái, cada 500 metros o menos hay una construcción masiva Y si no están construyendo, están remodelando Pero aquí esta industria siempre está en constante desarrollo Para que se hagan una idea Una de cada 5 grúas de todo el planeta Se encuentra en Dubái También algo importante es que en Dubái La zona principal de Dubái Se extiende a lo largo de la calle principal La calle principal viene desde el aeropuerto Por toda la costa, unos 30, 40 kilómetros Y alrededor de esa calle Es que están todos los lugares más importantes Todos los rascacielos Todos los edificios que hemos estado viendo Pero si nos adentramos un poquito en la ciudad Si simplemente nos vamos un poquito para adentro Que de hecho a esas zonas ya no llega el metro Lo que nos encontramos es el desierto Y también si nos adentramos un poquito Nos vamos a encontrar la zona en la que viven los trabajadores Al menos en la que viven los trabajadores De manera masiva Porque algo que pasa aquí en Dubái Es que hay unas zonas que se llaman Los campos de trabajo Sería la traducción Que son literalmente edificios gigantes Para que las constructoras se traigan Todos los trabajadores que necesiten De los países que sean Y los pongan a vivir ahí Entonces eso es lo primero que vamos a ir a buscar El día de hoy Amigos, en serio No sé cómo pueden trabajar con estas temperaturas Esto es inhumano Yo tengo unos minutos de estar caminando allá afuera Y estoy, tengo todo esto mojado de sudor Ya agarramos un taxi que nos va a entrar un poquito Para ir a buscar estos campos de labor Como le dije, se llaman Labor Camp Me imagino que la traducción es Campos de trabajo Donde viven las personas que trabajan Y justamente el taxista que me encontré Es de Bangladesh Es lo que les decía La gente que mueve este país Son los inmigrantes Él vive por aquí cerca también Entonces vamos a ver Si logramos encontrar este lugar Bangladesh, menos dinero ¿Cuánto puedes ganar Como un taxi de un mes? 4.000 dirham Y si haces este mismo trabajo en Bangladesh ¿Cuánto puedes ganar? 20.000 Bangladesh Y aquí ya las cosas cambiaron completamente ¿Dónde están los rascacielos? Ya no nos encontramos nada de los lujos de la ciudad De hecho que estos que tienen atrás Son los campos que andamos buscando Vamos a ver si existe alguna manera de ir dentro Aquí nos vamos acercando a uno de los lugares Y esto es otra cosa completamente diferente Vean solo la entrada La verdad es que huele bastante mal aquí Vean esto parece un hotel Hay cientos y cientos de habitaciones por todas partes Vamos a ver si nos metemos aquí por algún lado Amigos, logramos entrar a un campo Quiero que vean esto Son caminos muy muy estrechos Y hay cientos de habitaciones a los dos lados Son un montón de bloques con un montón de edificios Y por lo que he visto en cada habitación Hay como 6 u 8 camas Vean la cantidad de personas que hay dentro de una habitación ¿Qué es esto? Es de Pakistán Pakistán, es nuestra tradición Tradicional de Pakistán Cuando alguien va a ir muy, 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 muy de la casa Oh, muy bien, mi amigo Y se mezclan con mi mamá ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Con tu mamá? Sí Oh, huele muy bien ¿Es el pan? El pan, el pan Me están regalando Pan de Pakistán Pan tradicional de Pakistán Ahorita les explico todo lo que está pasando Estamos dentro de un cuarto en el campo de trabajo Esto está demasiado loco Vamos a ver Muy bien, mi amigo Muchas gracias No puedo creer que esta gente me esté invitando a esto Me dijo que este pan se lo envió la mamá Desde Pakistán Y me están invitando Aquí me pusieron la caja que agarre lo que quiera De verdad que hay gente amable en todo el planeta, amigos Y esto está delicioso Amigos, quiero que vean Aquí estamos con Sajid Dice hola, Sajid Hola, ¿cómo estás? Dice pura vida Pura iglesia Good, mi amigo Estos amigos son de Pakistán Aquí estamos con Jamal Tuanis, Jamal Y Sheheria Tuanis, compa Aquí me dejaron entrar muy amablemente al cuarto Hola, amigo ¿Cómo estás? Aquí está llegando otro, compa Dice hola Resulta que aquí me dejaron entrar, como les decía Muy amablemente al cuarto Entonces les quiero enseñar Cómo es la vida en los campos aquí de trabajo Esta es la clase obrera de Dubái Todos los trabajadores aquí, ¿verdad? Sí, sí All workers All workers y no al de building Aquí en estas zonas es donde viven todos los trabajadores de Dubái Básicamente Quiero que vean el cuarto Es un cuarto como de, ¿qué puede ser tal vez? Unos tres metros de frente Por cinco metros de fondo tal vez Este es un cuarto como de catorce metros cuadrados Y aquí adentro viven nueve personas Para que se hagan una idea Aquí la vida es en el cuarto y afuera se encuentra la cocina, los baños y todo ese tipo de cosas que se necesitan para la vida Esta que tienen aquí es la parte de afuera del campo de trabajadores Como pueden ver es un espacio bien estrecho Aquí están todas las puertas Hay cientos, cientos de habitaciones Todo lo que ven al frente son habitaciones Allá hay otro bloque Este es otro bloque Tienen varios pisos Aquí la gente pone a secar la ropa Por ahí abajo juegan cartas o hacen diferentes cosas Y algo que estoy viendo es que todos tienen aire acondicionado Sin eso probablemente sería imposible vivir en este lugar Aquí les voy a dejar algunas imágenes de todo lo que hay alrededor Aquí tienen baños compartidos Son baños en el suelo Son los baños de este lugar Tienen la cocina compartida también Ahí es donde se cocinan todos los alimentos Si quieren cocinar Porque al menos todos los que viven en este cuarto me dijeron que ellos prefieren comer en restaurante Vamos a dar una vuelta por el edificio Nos van a llevar a dar un tour aquí dentro Me está diciendo que este tipo de cosas ellos los consiguen gratis Que llegan por ejemplo a trabajar o a hacer una entrega a un gimnasio Y les dicen eso ya no sirve si quieren lo agarran Entonces se lo traen y lo usan aquí para hacer ejercicio Dice que todas estas sillas Todos estos muebles y diferentes cosas que hay aquí Que casi todas la gente las deja afuera de las casas Para que el que la quiera agarrar se la lleve Muchos de los que viven en todas estas habitaciones Que como les decía hay habitación tras habitación tras habitación tras habitación Muchos de los que viven aquí toman esas cosas gratis Aquí por ejemplo este compa de Pakistán está cocinando Oh, looks very good my friend And smells very well Esto es comida pakistaní Y todo esto que está por aquí es la cocina Esta es la cocina de todo este edificio Todas las personas de este edificio vienen aquí a cocinarse Aquí están haciendo comida india Y está bien picante De hecho que me está sacando las lágrimas del picante que hay aquí en el aire Recuerden que en todas estas zonas les gusta cocinar bien picante Looks very good my friend Aquí también este compa está haciendo comida india Esta es la parata Esta la anduvimos probando por allá Sabe buena la verdad Me están antojando Tiene buen estilo este compa Y esta otra parte de aquí Aquí es donde la gente se sienta a comer Si quiere Porque me están diciendo que la mayoría se llevan la comida para el cuarto Porque en los cuartos hay aire acondicionado Y estar aquí es caliente Tras de eso aquí es la cocina It's very hot my friend Está calientísimo Pero aquí me estoy encontrando con algo que yo no me esperaba Y es que leyendo en internet En internet se leen sinceramente cosas muy muy malas Y yo no voy a defender eso Por supuesto que no Porque apenas he visto un cuarto Yo no conozco la realidad de este lugar Pero al menos en este cuarto En esta situación específica de estas personas que vimos Ellos me están contando que la verdad viven bien A ver tenemos que partir del hecho De que si alguien se viene a trabajar a Dubái Es porque aquí va a tener mejores condiciones De las que tiene en su país natal Si no se quedaría ya no se vendría Por ejemplo ellos lo que hacen es hacer delivery Entregas de comida Lo que nosotros conocemos como Uber Eats Y Rappi y ese tipo de entregas Ellos lo hacen en las aplicaciones que hay aquí en Dubái Y me están diciendo que se gana relativamente bien la verdad Por ejemplo en un mes pueden ganarse 4000 dirhams Que son alrededor de 1000 y resto de dólares Y por esta habitación entre los 9 pagan como 100 dólares O menos cada uno Y por la comida me está diciendo que también paga como 100 dólares o menos cada uno al mes O sea que les quedan 800 dólares para enviarle a las familias Que es uno de los principales motivos por el que las personas se vienen aquí a trabajar Y me dijo que si tuviera este mismo trabajo allá en Pakistán Ganaría como 70 dólares al mes Imagínense pasar de ganar 70 dólares a ganarse 1100, 1200 El cambio es abismal A lo que ellos me están diciendo viven felices aquí Viven muchísimo mejor de la vida que tendrían allá Todas estas que están aquí son las motos de entrega Estas son las motos que usan los compas para hacer las entregas que les decía Y en estas motos es que se mueven por Dubái Así es como se ganan la vida Como pueden ver aquí esto es enorme Y estos son solo dos bloques Aquí hay uno del que veníamos Este otro Y no sé cuántos hay aquí seguidos Cuántos hay al otro lado Al otro lado de la calle En serio son miles de miles de trabajadores Los que viven en estos campos Este que nos estamos encontrando aquí Es otro campo muchísimo más grande Este es como de tres o cuatro pisos Y me estoy encontrando algo muy interesante Algo que no entendía Porque ahorita que me acabo de encontrar a estos conductores Que ganan súper bien y hasta pueden ahorrar y todo Me estaba preguntando cómo funcionaba la cuestión Y resulta que yo estuve leyendo en internet Que los que realmente la ven como más complicada en este país Son los trabajadores de construcción Los que levantan esas obras gigantescas Y lo que pasa es lo siguiente Resulta que por ejemplo los trabajadores que acabamos de ver Que eran choferes de motocicleta Que nos dejaron entrar al cuarto y todo Super tuanes Ellos tienen un tipo de visa que es independiente Ellos son trabajadores independientes aquí en el país Porque obtuvieron la licencia que cuesta carísima Lograron ahorrar para obtenerla Y entonces trabajan independientemente En cambio los trabajadores Que son la mayoría que hay en este otro edificio Que nos estamos encontrando Los trabajadores si son dependientes Ellos dependen de la empresa La visa de ellos depende de estar trabajando Entonces resulta que estas grandes compañías Que los mandan a traer para trabajar Cuando llegan al país Incluso les quitan el pasaporte Según lo que estuve leyendo Y además oigan lo que ganan Son como 1200 dirhams Esos son como 300 dólares Aproximadamente lo que ganan al mes Con ese salario si está muy complicado vivir Y aún así hay que tomar en cuenta Que si vinieron como les dije antes Es porque aquí pueden ganar más De lo que ganarían en el país de origen de ellos Así que vienen a buscar una oportunidad A trabajar fuertísimo Porque las jornadas son de 12 horas diarias En este sol infernal Construyendo que probablemente Es el trabajo más difícil de Dubái Y de los más difíciles del mundo Así que esa es la situación Son dos mundos completamente distintos En un mismo lugar Lo que nos estamos encontrando Y lastimosamente Algo que también le pasa A todos estos trabajadores Que ganan tan poco Es que pueden quedar atrapados en Dubái Hay quienes no calcularon bien los números No hicieron bien los números de todo Y resulta que ya no pueden comprar billete de vuelta a sus países Y extra hay algunos que no tienen ni el pasaporte Entonces no se pueden devolver Y un gran problema también que pasa en Dubái Es que por ejemplo si usted tiene deudas Si usted renuncia a su trabajo Y ya no tiene cómo pagarlas O lo echan Usted va a la cárcel Porque en Dubái Deber es un delito Aquí no existe declararse en bancarrota Y que usted no pudo pagar Aquí usted paga con cárcel El no poder pagar una deuda Y aquí afuera se encuentra la vida Que no se encuentra en la ciudad de Dubái Aquí se arman los puestitos en la calle Por ejemplo aquí están vendiendo pan masala La sustancia más adictiva de India No sé si recuerdan que por allá la anduvimos probando Pues el vicio se lleva a todo lado El vicio se lleva a todo lado del mundo Y aquí este compa está lucrando Vean así es como se arma el pan masala Es una hoja Eso que le ponen ahí Son diferentes especies Diferentes condimentos Lo que no veo es dónde está el tabaco ¿Será que el tabaco es ese? Y lo tienen molido Ah ahí está Ahí está Ya se me hacía raro Eso que le acaba de poner ahí Es el tabaco Esa es la sustancia mágica Recuerden que esto lo que hacen es Hacerle un puño Y metérselo a la boca Y ahí lo andan durante horas A veces todo el día Y andan escupiendo rojo No sé si lo recuerdan de India Y si no ¿Qué están esperando para ir a ver Una de las mejores series Que hemos grabado en este canal? Vean lo hacen un puñito Lo enrolan básicamente Ah ese es para llevar Ya anda uno en la boca Ese es para cuando se le acaba el que anda Ese se lo lleva para el trabajo Y toda la gente que hay aquí es de India Todos los que están aquí en esta mesa son de India Usted sabe que la gente de India es gente tuanes Nice to meet your friends Bye Sinceramente increíble La clase social más baja de Dubai Podríamos decir perfectamente Jamás me imaginé que nos íbamos a encontrar Todo lo que acabamos de ver Ni siquiera me hacía una idea Que esto existía en este país Y además podríamos decir Que en la clase social baja Hay una división entre la baja Y la más baja La más baja son los que trabajan más duro Los trabajadores de construcción Que ganan poco Y tienen condiciones complicadas de trabajo realmente Y luego nos encontramos una clase baja Que pues vive bien Viven acomodados Ganan mucho mejor que muchas personas en América Por ejemplo Impresionante Y esta es la primera experiencia que tenemos Con personas de Bangladesh Con personas de Pakistán Que gente más hospitalaria Que gente más amable Increíblemente tuanes No lo puedo creer Esto es irreal Justamente les estaba diciendo Que esta gente Es súper amable Y este compa Invitándome A que nos fuéramos a tomar A que me invitaba el take Y me invitaba de todo Ahorita ya no nos queda chance Porque tenemos que ir Donde otro muchacho Con el que quedamos De ir a conocer Ya tenemos que irnos moviendo Hacia allá Pero estoy impresionado De lo amables Que son estas personas Incluso si analizamos Esta situación Es bien bien curioso Porque en toda esta zona No hay emiratíes Según lo que tengo entendido Los emiratíes No hacen este tipo de trabajos Son básicamente Los herederos De los emiratos árabes No van a trabajar En construcción Ni en este tipo De trabajos tan bajos Entonces Toda esta zona Que tienen aquí Es una zona Habitada por inmigrantes Principalmente India Bangladesh Pakistán Y países cercanos Entonces Lo que se ve aquí Es la cultura de ellos Me imagino Que tiene que ser similar A estar caminando Por una calle de Pakistán Me he topado Que es un poquito similar A andar caminando Por India Obviamente no hay tanta gente Pero si tiene esa similitud De la gente afuera En la calle Conviviendo Riéndose Hablando en voz alta Vendiendo ciertas cositas Como antes vimos El pan masala No sé Como que se ve vida Como que se ve gente caminando No como la ciudad fantasma Que hemos estado viendo En estos días Ah pero aquí es otra cosa Completamente Estos compas Viven en un hotel Este es otro tipo de vida Que interesante Hoy estamos viendo Muchas cosas diferentes Y aquí vamos a pasar A la habitación De los compas Aquí es donde viven Los seis Que trabajan todos En el hotel Ay papá Vean Tenemos que agarrar el volado Tenemos que copiar Los pasos Movimiento de piernas Vean este movimiento De pie Señores Vean este movimiento De pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!